Buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, Fernando, te escuché ayer, te veía y seguía el programa de Tomás con mucha atención. ¿Qué análisis haces después de todo esto que está pasando? ¿Seguís manteniendo la misma teoría? Sí, sí, yo tengo la teoría de, primero, de la obstaculización, la teoría de la obstrucción de la justicia en manos de varios poderes, de parte de corrientes. Evidentemente hay algo que no quieren que se sepa. Tengo la teoría de que no se busca a Loan por ningún lugar correctamente. Y bueno, creo que eso es lo principal. Esta última, que no busquen a Loan es porque ya estamos perdidos. Más allá de las decisiones, si la jueza toma o no toma, respecto de los implicados, evidentemente hay un peso muy importante, muy importante que no les permite avanzar. Se ve que hay mucho compromiso de mucha gente que duele, que les hace doler. Y esto es parte de una práctica no de ahora, sino de muchos años. Por eso esta situación de sentirse impunes frente a los pedidos de las partes, frente a los requerimientos de búsqueda de Loan. Es impunidad. La nombraste a la jueza y ella pidió no generar falsas expectativas. Puede tener muchas interpretaciones. ¿Cuál es la tuya acerca de esa frase? No, que están desorientados, que no saben, que no entienden. No entienden... A ver, para investigar temas de trata hay que realmente conocer, indiscuirse, prácticamente hay que ser parte de la investigación desde adentro. Y acá es como que todos quieren ver esta investigación desde afuera. Nadie se quiere poner una mochila, nadie se quiere responsabilizar. Así como al principio decían, no, esto no sabemos, si es un tema federal. No, mirá, acá en realidad es un tema federal porque lo tiene la competencia federal. Y todas las cosas que pasen mal de esta investigación, lamentablemente se van a cargar a alguien. Porque si pedimos medida de prueba y no nos hacen lugar o no dicen nada, el día de mañana, que son vinculantes aparte con la investigación, no es que estamos hablando de que se piden cosas descabelladas, se piden cuestiones vinculadas a la investigación. Así como tomaron, por ejemplo, una actitud procesal con Méndez respecto de su vínculo con la investigación, con una sola declaración que lo involucra, en el caso de Codazzi y del senador hay dos personas que directamente lo vinculan a la investigación en maniobras tremendamente disvaliosas y delictivas. Y acá es como que no importa tomar una determinación. El tema es que sí importa porque ese teléfono, por ejemplo, que pedimos que se seque entre los huesos de los dispositivos, tal vez nos daban la clave de conocimiento o nos podían hacer conocer dónde se encontraba Loan. O sea, es así, es tan sencillo y tan brutal el razonamiento como el que se los expresa, como se los digo. Entonces, a mí, que la jueza ayer haya ido a ver cómo se bajaban las citas de Maciel o de cualquier otro de los acusados, no me importa, a mí no me importa, a mí me importa que aparezca Loan. Y da la sensación que están más preocupados por cuidar los derechos de las personas que están detenidas. Doctor, tenemos un problema con la... Me parece que no nos escucha, no nos escucha, vamos a tener que sacar... No, no tenemos una buena comunicación con la... Se escucha mal. ...porrando burlando. Señoras y señores, tenemos una nota tremenda en Ezeiza. Nos vamos ahora sí con Ezequiel porque vamos a hablar con Ema, con Ema Ratoira, perdón. Está con la doctora Chiribín. ¿Qué haces, Ema? ¿Cómo estás? Tomás, queridos, y acaba de salir la doctora Chiribín luego de una reunión de casi cuatro horas y media con la doderina. ¿Es así, doctora? Sí, está así. ¿Qué pudo hablar con la doderina? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es el careo? ¿Por qué se solicitó? Y darle los pasos que se siguen, los tiempos que hay que esperar. Y, bueno, ¿cómo va a ir la estrategia de defensa? Tancio, doctora. Chicos, los escucha la doctora Chiribín. ¿Cómo anda, doctora? ¿Qué dice? Buenas tardes. Doctora, bueno, la pregunta es, hace cuatro horas está hablando con la doderina. ¿Cada vez le queda más claro qué de todo esto que ha pasado? En las últimas horas se han conocido cosas realmente increíbles hasta que Maciel haya puesto en duda la paternidad del papá de Logan sobre el menor. Digo, ¿se han escuchado cosas escabrosas y tremendas? ¿La sigue despegando la doderina de Benítez? Qué barbaridad, ¿no? Que se estén preocupando de quién es el padre, qué sé yo, esas cosas que trascienden. Bueno, pero... Cuando en realidad acá se tienen que ocupar realmente de que se perdió un chico y que hay que encontrarlo, sea como sea, y que los culpables paguen los responsables, los que tengan que tener un vínculo con este delito aberrante, que lo paguen. Claro. Pero no, tampoco, cualquiera, porque nos queda cómodo y porque es gente vulnerable o porque, no sé, o porque es gente que no conoce del derecho. Lo que pasa, Mónica... En cuanto a lo que me dice de Benítez, yo no me voy a despedir sobre los co-imputados habiendo tomado en cuenta el secreto de sumario y por respeto a los colegas. Claro. Yo creo que... Me parece que cada defensor tiene que preocuparse porque esta causa tenga celeridad en el proceso y no estar interpidiendo con artilugios procesales que lo único que hacen es dilatar. Claro. Igualmente, Mónica, el otro día, buenas tardes, con esto de la paternidad de Benítez, no es por una cuestión personal, entiendo que podría ser algo que entre directamente en la causa porque podría tenerlo como una persona que se la lleve al niño porque es el padre. Digo, me parece que viene por ese lado, no por una cuestión personal de las relaciones interpersonales de los distintos diputados. Sí, pero me parece que hay un error porque me parece que al entonces que ese niño nació o fue procreado, ellos vivían en Buenos Aires, toda la familia, Benítez y su familia. O sea que no podría haber sido. No, está bien, no podría haber sido, pero entonces ¿por qué Maciel dice eso? Esclarecer. ¿Por qué mete ese mensaje a Maciel? Hay un mensaje del comisario cuando dice esto. Si es mentira o si es verdad, es su mensaje. Y bueno, no sé, será una cuestión de Maciel y su defensor, yo no tengo idea por qué dice eso. Yo lo único que le puedo decir es que es una de las cosas que estuve charlando y a ese tiempo la Udelija y su familia estaban en Buenos Aires, es decir que mal pudo haber procreado esa criatura. Y si fuera así, bueno, será materia de investigación, de hecho para eso están los ADN, hay mucho para... Claro, bueno, desde última... Los fiscales tienen los elementos para establecer ese tipo de cosas. O sea, se podría pedir, se podría pedir eventualmente. Ahora, el tema del careo está aprobado, Mónica no lo entendí eso, ¿se va a llevar a cabo? No me puedo expedir sobre eso. Todavía, pero lo están evaluando entonces, ¿por qué? Primero tiene que tomar conocimiento su señoría. Ok, porque él lo pidió otro día, acá nos adelantó justamente el abogado de Maciel que iba a pedir esto, evidentemente. La Udelina ha mejorado un poco el discurso, digo, o sigue en la misma tesitura de siempre. ¿Cómo es la actitud hoy de la Udelina? ¿Cómo la notó hoy? ¿Ha cambiado en algo, digamos, su expectabilidad respecto a...? Está un poco más relajada porque ha dicho su verdad y la mantiene, por supuesto. Está más relajada en ese sentido. Ella está desesperada solamente porque ella entiende que el chico tiene que aparecer con vida. Es todo lo que espera y teme por sus hijos. Ahora, y sobre sus hijos, ¿están a resguardo? ¿Liguen en la casa familiar? ¿Se tomó algún tipo de temperamento? No tengo idea porque de eso se ocupan los abogados de la Fundación Dupuy, creo que es... Sí, de la Fundación Dupuy. ...con quien a veces yo me comunico. Sí. Y tengo entendido que los hijos pueden comunicarse con ella a través del teléfono. Usted sabía, Chirivín, que le pidieron la detención a Macarena, uno de los abogados de la causa, pidió la detención de Macarena, o sea, a otra de sus hijas, ¿no? Mire, no puedo opinar al respecto, pero bueno, si quieren traer a todo el pueblo, que traigan a todo el pueblo. Pero que vayan para arriba, que es para donde tienen que ir. Ahora, para arriba, sí. Ahora, hablando de ir para arriba, Maciel la tildó de mitómana a su defendida. Es un término, digamos, patológico, te diría ya. Sí, el comisario Maciel puede decir lo que quiera, él es un hábil declarante, yo como es policía le puedo decir que un comisario está preparado para este tipo de cosas, él sabe lo que dice y cómo lo dice, tiene un excelente profesional para que lo asesore, así que es hábil declarante. Dichos más, dichos menos, a mí no me... Doctora, acaba de decir una cosa... No me da credibilidad nada. Yo me fijo directamente en las fallas que ha habido en la instrucción y bueno, de eso será responsable y del resto, que es lo que ha imputado su señoría sobre la figura del comisario, bueno, sabrá el defensor cómo lo va a defender, ¿no? Porque acá no se trata solamente de un incumplimiento de deberes de funcionario público ni de un mero incumplimiento de un delito menor. Doctora... Doctora, usted acaba de decir lo mismo que burlando hace un ratito, pero ninguno de los dos son específicos. Los dos dicen, apunten para arriba, como sabiendo que para abajo no va a estar la respuesta, sino que va a estar para arriba. Cuando dicen apunte para arriba, yo les pido por favor... De eso estoy segura, ¿eh? Y bueno, pero ¿a quién? Apunten para arriba, es apuntar aquí al cielo, a las nubes, al sol, a la luna... A ver, yo quiero que entiendan, yo quiero que entiendan, yo no soy del organismo de la AFI ni estoy en los organismos internacionales que se ocupan de la red de trata. Esos organismos son los que tienen que trabajar en esto y entiendo también que su señoría cuenta con todos esos elementos. La justicia federal tiene organismos para esto. Yo me limito a decirle que para abajo no va a haber nadie que sepa, porque no está ahí abajo quien sepa a dónde se lo llevaron, quién se lo llevó, porque no pueden establecer eso. Mónica... Son gente limitada y la red no se maneja con este tipo de gente. A esta gente la utilizan y todos sabemos que la utilizan y los que utilizan no se dejan ver. A pesar de esto, de cómo son utilizados, Mónica, hay algunas cuestiones que sí empezaron a conocerse de la causa que tienen que ver, por ejemplo, con el botín de Loan. ¿Nos puede contar específicamente en ese tema que es importante para la causa? Al botín de Loan lo encontró la Udelina, lo encontró Macarena, lo encontró el ex policía Méndez, lo encontró... ¿Quién encontró primero el botín? Antes de que se levantara el secreto del sumario y todos tenían, todos los periodistas tenían las declaraciones inclusive. El botín lo encuentra Macarena. Van dos o tres señoras, no recuerdo exactamente hoy cuántas eran, y llegan al lugar quien estaba ahí, el comisario y el otro comisario Méndez. Es todo lo que le puedo decir. Ese botín jamás, jamás, pero a cualquier persona sensata le cabe que ese botín es del chico caminando. Alguien lo puso ahí, no puede un chico dejar un botín en ese botín. ¿Pero lo encontró Macarena entonces o la policía? Macarena. ¿Cómo va a ser Macarena? Macarena la encontró. O sea, Macarena fue con tres mujeres y empezaron a escarbar el barro y lo encontraron. ¿Por qué? Porque alguien dijo que había huellas. ¿A usted le parece que de noche encontraron las huellas y avisaron a la mañana? Ahora, lo que dice Maciel en su declaración es que nadie había hablado de un botín, solamente hablaban de huellas y la Udelina estaba buscando el botín. Entonces, ¿cómo sabía que había un botín si no...? Con cierta persona que habla de huellas es obviamente que si hay huellas tendrá que estar el zapato del chico. Bueno, había huellas también descalzas. Hay cosas que... La Udelina habló un montón... No, no es necesario, claro. No, claro, tal cual. Ahora, la Udelina habló un montón, declaró muchísimo tiempo y la indagatoria es extensa. ¿Hay cosas que ella todavía no dijo? No, no tiene más para decir. No tiene más nada para decir. ¿Qué le vamos a sacar? No tiene más para decir. ¿Cómo está su defendida en este momento, doctora? Ya le dije, ella está desesperada por sus hijos, desesperada por la situación, no entiende cómo está aquí y, por supuesto, confía en que el chico van a encontrarlo con vida. Ahora, recién le hice la misma pregunta a Fernando Burlando. Mónica, esta declaración de la jueza de no crear falsas expectativas, ¿qué lectura hace usted al respecto? Entiendo que es prudencia. Bueno, por eso quiero preguntarle lo mismo a cada uno de los abogados, porque uno dijo, están perdidos, no saben para dónde ir y ella elige la prudencia. ¿Me parece bien? Doctora, usted recién dijo, apunten para arriba. No, yo no puedo decir eso. Jamás diría eso porque no los conozco, no conozco ese juzgado y sería una falta de respeto de mi parte decir que los fiscales no tienen elementos o decir que su señoría no tiene elementos. No lo puedo decir, por eso digo que si se expresó así su señoría es por prudencia. Doctora, usted recién dijo, y vuelvo al tema, porque es importante, porque si no nos pasamos diciendo apunten para arriba, para arriba, para arriba y no aparece nadie arriba. Entonces todos nos tomamos de los nombres que hay. Si hay un arriba y un abajo, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, ustedes se apunten para arriba. Si hay un arriba, hay un abajo. Porque para que el de arriba se lleve el niño, lo de abajo... A ver, el de abajo ya lo tienen más que claro. ¿Quién es el de abajo, por eso? Ustedes lo tienen más que claro el de abajo. ¿Quién es el de abajo? Y ustedes lo tienen, están presos todas las personas que supuestamente estuvieron en el hecho. Bueno, está la Udelina. Están detenidos, no sé. ¿Qué más abajo queremos buscar? No, bueno, está la Udelina. Hay que buscar personas que realmente conozcan lo que es una trata de... Hay que buscar realmente en las personas que conocen la trata de... Y si usted acaba de hablar de la AFI y Pérez era un hombre de inteligencia. O sea que más que él, nadie sabe. Pérez sabe perfectamente, ¿no? Y bueno. Bueno. Y bueno. Yo no me puedo esplayar sobre Pérez, no me puedo esplayar sobre el comisario. Estoy limitada. Tienen sus defensores ellos y, bueno, harán sus descargos. Y como se lo dije recién, son hábiles declarantes. Así que seguramente se van a saber defender mejor que estas personas. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene ahora la justicia para expedirse sobre el careo, sobre todo? Porque acá el abogado, bueno, fue claro, lo pidió. Usted no se puede expedir, pero ¿cuánto tiempo tiene la justicia para hacerlo, Mónica? Hoy mismo se le va a subir el escrito a la justicia porque yo estuve el día sábado hablando con el juzgado y me dieron el tiempo prudente porque aquí en el penal no se puede ingresar los fines de semana. Ok. Entonces hoy le fue a decir a su defendida en qué consta un careo y ahora va a resolver la justicia. Exacto. Bueno. Cuando usted dice que es hábil declarante el comisario. Y ahora se le va a subir el escrito a la justicia. Bien. Cuando usted dice que es hábil declarante el comisario, ¿a qué se refiere? ¿Por qué dice que es hábil declarante? ¿Qué dijo? Porque no es lo mismo la declaración de una persona que no está preparada a otra que está acostumbrada a hacer actos. Bueno, pero dijo que... Actas, diligencias, que las dictan. De su clienta dijo que era una vieja mentirosa. Sí, en estos términos, una vieja mentirosa. O sea, digamos, si él declara eso y usted dice que es un hábil declarante, ¿por qué está tirando la pelota a la Odelina y también a Benítez? ¿Por qué cree? A ver, primero que nada, quiero aclararle. Yo no tiro ninguna pelota. Yo lo que hago es explicar que las diferencias de los detenidos son diferentes. Mas y él dirá lo que le conviene, lo que le hace a su estrategia y de la forma que más le favorece. Las pruebas las tienen los fiscales. Para acotejar los dichos están los señores fiscales y su señoría. Él puede decir lo que quiere. Él no habla de su contra ni a favor. ¿Hay pruebas suficientes para mantener a la Odelina detenida? Y privada de su libertad, obviamente. Entiendo que la justicia ahora las tiene, después tendrá que resolver algunas cuestiones y después veremos. Hay que ver cómo sucede esto porque hay que ver en estos 10 días qué dice su señoría y qué roles le da a cada uno. Claro, porque tiene 10 días para expedirse si sobresee a una o a todas, a alguna de las personas que fueron indagadas, si dicta falta de mérito o si las procesa directamente ya cree que estuvieron a lo que ve y cree que las tienen que llevar a juicio. Esas son las tres autos que tiene 10 días o puede extenderlos para resolver el juez. Exacto. La jueza. Y segundo, lo que ha leído está bien. Hay que ver también qué piensa el querellante, ¿no? También. Porque también el querellante tiene sus derechos para oponerse a alguna de las medidas que tome su señoría. Bien, está bueno esto que dice la doctora también acá para entender, porque la gente por ahí dice 10 días, ¿para qué? Bueno, esas son las variables. Ahora, Mónica, ¿pensás que va a quedar todo igual o puede haber gente que quede liberada? No te pregunto directamente de tu defendida, pero por lo que conoces de la causa. Tal vez, tal vez, no lo he pensado de eso, pero tal vez sí. Claro, bueno, puede ser. Realmente, acá lo lamentable es que hay que reconocer algo. La justicia cuando su señoría dispone de la aprehensión, la detención, esa medida coercitiva es porque tiene sustento. Bien. Bien, podemos conocerlo o no, pero tiene sustento. Doctora, ¿sabes qué estamos viendo acá? Si no, no la dicta. Estamos asistiendo a un show del miedo, ¿no? Donde nadie se quiere meter en el terreno del otro, excepto Maciel. Dijo, si una vez el declarante se nota, él dice, la responsabilidad está acá, en Benítez y Laudelina. Y es una cuestión horizontal. Y usted dijo, nadie va para arriba. Ustedes tampoco van para arriba. Y llama la atención que ninguno de los defensores de ninguno de los imputados van para arriba. ¿Cómo que no vamos para arriba? Laudelina se despidió y habló limitadamente, pero habló. ¿A quién señaló de arriba? ¿Con quién y cómo sería? ¿De quién habló de arriba? Yo ya, yo no puedo hablar, entiéndanme, hay secreto de sumario. No soy yo la que va a decir dónde termina la red. ¿Pero usted sabe dónde termina? Es algo que lo van a decir su señoría, los fiscales. No, si lo supiera lo hubiera aportado. ¿Y usted cree que la justicia sabe de dónde termina la red? Entiendo que sí. No sé si sabe dónde termina la red, pero sí dónde sigue. ¿Cómo es eso, Mónica? ¿Cómo es eso? ¿Para dónde sigue? La justicia tiene bien claro, tiene los... Tendrá que seguir después de Pérez, de Maciel y no sé, el entorno, los intereses políticos. Hay cosas muy graves detrás de esto. Claro, apunta a la gente que tiene cargos, a ver, Mónica, ¿no? Hay uno, hay uno que ha aparecido ahora, uno nuevo que ha aparecido ahora. Ayer dijimos esto, dijimos esto sin nombrarlo, consiguió mi teléfono en menos de tres minutos y me mandó un mensaje. Lo borró el mensaje y me bloqueó. No sé qué decía el mensaje, pero era un funcionario de gobierno de corrientes. Mirá, Mónica, cómo se pone, ¿sí? Exacto. Bueno, entonces... Bueno, lamentablemente es así la cosa. Imagínense, si a usted lo llaman, lo que pueden hacer con mi asistida y lo que pueden hacer conmigo. Bueno, pero tiene miedo, pero para... No, es así. Pero para, Mónica. Se manejan de esa manera. Eso es una... Se manejan así. ¿Es una expresión de miedo, digo, eso de lo que pueden hacer con tu defendida y con vos? No, no, para nada. Yo no tengo miedo. Mónica, ¿usted pidió que declare, por ejemplo, José Codazzi? Yo soy una mujer grande. Yo no tengo miedo. Bueno, está bien, pero podría tener algún tipo de temor. Digo, si consiguieron el teléfono tan rápido de Tomás, como una... Fue algo intimidatorio, evidentemente. No, no, no sé si es intimidatorio. Fue en dos minutos. Digamos, no lo sé. Yo no lo tomé como intimidatorio. No sé qué decía el mensaje. Yo después le puse, ¿usted quiere hablar? Y la verdad que me di cuenta que estábamos bloqueados. Pero en dos minutos averiguó mi teléfono sin nombrarlo, porque ya aparece el nombre de esta persona. Sí, sí, sí. Y dice que en función del nombre de esta persona, que es funcionario de gobierno corrientes, es que se dicta de nuevo el secreto de sumario. O sea, se vuelve a cerrar la causa para investigar ahora las ramificaciones para arriba, justamente. Como dice Mónica. Sí, Miguel. Mónica le preguntaba recién. ¿Usted pidió que declare Codace, así como lo hizo la querella? ¿Hizo presentaciones para que declaren las personas que se llevaron a la Udelina? No. ¿Y le interesaría hacerlo? No, hice otro tipo de presentación que no es esa. No, porque lo ha hecho la Fundación Alameda, lo ha hecho el querellante. Yo considero que es suficiente. Ahí después resuelve su señoría y los fiscales. ¿Y por qué no resuelve todavía la declaración? ¿Qué cree usted? Está más que evidente ese suceso y probado. Está bien, pero todavía no fue declarar Codace. ¿Por qué cree que todavía no fue declarar? No sé los tiempos de su señoría y los fiscales. Tal vez tengan otras diligencias, no tengo idea. Ahora, si seguimos tirando de la cuerda, evidentemente, la caja se va teniendo cada vez más... Es una piñata, Mónica, lo quiero traer. Es una piñata. En algún momento alguien va a tirar a fondo de la cuerda y lo que salga de adentro va a ser una sorpresa. Digo, me parece que viene por ahí tu lectura y la que ya todos tenemos a esta altura. El tema es si alguien tira de esa cuerda, de verdad. No está equivocado. Ahora, Mónica. No está equivocado. Es así. Mónica. No hay errores, es así. Es así. En algún momento esto va a salir a la luz como corresponde. Pero en vez de caramelos y cuetitos, caen cosas más grandes. Sí, yo tengo mis dudas sobre si va a salir realmente la cuestión para arriba. Nadie habla, nadie quiere decir nada. Nadie le pone nombre y apellido a lo que verdaderamente se ve. Tengo mis dudas. Yo creo que esto no va a ocurrir. Pero bueno, por ahí estoy errándole absolutamente en todo. Se ve un video... Yo no le puedo poner nombre y apellido porque no estoy autorizada. No puedo esplayarme. Y entiendo que la justicia lo tiene. Tendrá que investigar, llamar, tomar indagatorias, detener. Sí. Lo que pasa es que dejan pasar mucho tiempo. Las personas a las que van a llamar ya saben. Imagínate que si nos llaman a nosotros ya saben cómo van elaborando la estrategia. Doctora, mire, hay una cosa increíble. Por supuesto, ustedes tienen razón. Cuando llamen a la persona ya no tienen ni el teléfono. Bueno, por eso. Por eso, doctora. Entonces, cuando se demora demasiado la investigación y se abran los medios de comunicación y después se cierra, todo lo que se abrió ya se conoce. Lo conocen los imputados. ¿Sabe qué nos sucedió? Mire, ayer pasábamos un video que había publicado Caillaba, justamente, la esposa de Pérez, este agente de inteligencia, que sabe perfectamente cómo es la trata de personas argentinas. Y en su placar, en el de su casa, filmado desde la cama, una mariposa rosa. ¿Qué significa eso? El FBI hace cinco años publicó un documento en donde decía que cuando se viera ese mismo símbolo, se asociara a redes de pedofilia. Esta mujer lo filmó desde la cama, en su pieza, y después lo publicó. Es ese video. Ahí lo estamos viendo, sí. Entonces, mientras más se demore la jueza, usted está diciendo que está haciendo bien la cosa, para mí la está haciendo pésima, porque ya ahora encuentra una respuesta la jueza a esas imágenes que fueron publicadas y que todas las tenemos. Para que entiendan que yo no soy quien, no tengo potestad como para poder decir algo sobre el trabajo de su señoría. Yo me debo respeto al trabajo de ella y de los fiscales. Si es tardío o no, es una cuestión que después deberán responder, porque no soy yo la que va a pedir las respuestas. Hay querella atrás de esto. Claro. Ahora, pasaron... Yo me voy a limitar a la defensa que me toca. Sí, de la Udelina. Me toca. Está bien, pero entiendo que como todos los abogados que están detrás de esta causa... Y lo que pueda hacer, porque acá lo único que se trata es de llegar a donde está Loa. Ahí está, por eso. Entonces, cada defensor... En mi caso, la Udelina puede quedar acá meses, años, no sé. Sí. Pero tiene que estar claro dónde está el nene, qué pasó con el nene, y que se llegue a donde hay que llegar. Por eso. Esa es la idea. Esa es la idea de esta defensa, no sé el resto. Por eso te decía, que me parecía que vos en otras oportunidades... Porque si vamos a estar buscando otras cosas, y bueno, entonces empezamos... Lo único que hay que buscar es a Loa. Por eso, Mónica, vos habías dicho ya en otra oportunidad esta cuestión de... No es que solamente querés defender a la Udelina. Acá el trasfondo de todos los abogados debiera ser saber dónde está Loa. Claro, alguno de todos ustedes está defendiendo a alguien que miente o que colaboró con que se lleven a Loa. No sabemos si es Laudelina, Pérez, Benítez, no lo sé. Pero bueno, alguno no quiere que se sepa la verdad. Bueno, cada defensor tiene su estrategia. Es válida. Y bueno, yo lo único que me puedo limitar a decirle que tenemos... Es el trabajo del defensor. Algunos son contratados con honorarios y demás, y otros venimos a poner la mejor voluntad para que si la persona es inocente se vaya y que esclarezca las cosas y que se llegue a donde hay que llegar. Mónica... Con los riesgos que eso implica. El tema es que no sea inocente, doctora, y se vaya. Claro. Porque si su clienta no es inocente y se va, entonces ahí digamos... Yo entiendo que hay un secreto, obviamente, y hay una obligación suya en defenderla, pero evidentemente después las redes de trata tienen esta metodología, digamos. Contratan buenos abogados y bueno, y quedan siempre impunes, ¿no? No sé. No sé si eso es tan así. A mí me parece que no tiene por qué quedar impunes. Mónica, el día viernes estoy preguntando en la justicia, en la parte de la investigación, a ver cómo estaba la situación con respecto justamente a su clienta, Laudelina. La respuesta fue, la tiene complicada porque hay varios elementos, no uno, sino que varios elementos para que continúe detenida. ¿Cuál es uno de esos elementos que... Por el elemento que sigue detenida Laudelina? Quiero... No me puedo explayar. No quiero hablar de la causa y concretamente de Laudelina. He sido bastante... Quiero que entiendan. Está bien, pero porque más que nada para entender esto y que usted también pueda mencionar los cuales, porque si por parte de la Fiscalía, ¿no? Dice que Laudelina está bastante complicada. Bueno, si quieren la base de todo esto, la base de todo esto, la complicación de Laudelina, se la trajo el doctor Codazzi. Con eso le sinteticé la causa. Bueno, claro. Ahí está. Pero Codazzi todavía no puede... Está perfecto. Sí. Ahí está. ¿Y a Codazzi quién lo mandó? Claro, ahí está. No, bueno, por ahí, ponemos eso. Pero a Codazzi lo mandó, ¿quién? El gobierno. El gobierno, doctora. Y a Codazzi lo mandó Maciel y Maciel lo mandó no sé quién. Y sí. Y sí. Es así, como usted lo dijo. Lamentablemente es así. Lo que pasa es que el gobernador se molestó. Yo no quiero desplayarme. Porque también lo toman como que uno está contra el gobierno, quiere desestabilizar algo y nada que ver. Yo no soy ni carancho, ni me interesa a mí la política, nada de eso. Yo tengo un perfil totalmente distinto. Pero lógicamente, si ellos tienen un gobierno que está sucio, y bueno, tendrán que limpiarlo, no sé, para que nosotros no vayamos allá a molestarle. Claro. Porque si le hemos molestado, porque hemos revuelto esta causa, y bueno, que traten de subsanar los problemas de gobernabilidad que tiene Corrientes. Sí, coincido. Ahora, la situación de Codazzi, ¿cuál es, Lucas, puntualmente? ¿Fue llamado...? No, 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 a ver. Lo que están pidiendo es que Codazzi sea detenido. Pero, a ver, por parte de la justicia, no tomó ningún temperamento todavía como para decir, bueno, deténganlo. Hasta ahora nada, nada. Es muy infantil la actitud. Yo quisiera saber si hay alguna orden en algún aeropuerto para que nos salga. No, tampoco. Buena pregunta. No hay, no hay. No hay porque no se despliegue. No hay porque no se despliegue efecto. No hay porque no se despliegue efecto. No hay porque no se despliegue efecto. El problema sí que tienen es que ya existe una causa conexa, que es la denuncia de Gustavo Vera, 2477-2024, donde escribe todos los hechos de ese día, donde está Codazzi. Sí, sí. Aparte, plantea que el chofer del que nos preguntábamos, el barbudo, se llama Agustín Ibarra, que es un concejal, menos lo llamaron a declarar al concejal, y describe una situación anterior de una reunión política y se denuncia a todos los que participaron de esa reunión política que habría servido para este viaje de la Udelina. No es una causa, Miguel. Es una denuncia. Claro. Hasta ahora, por eso, no confundamos los términos, porque si no quedamos, digamos, pará. Primero, no está imputado Codazzi, puede salir para ahí porque no está imputado. Sí. Segundo, no es una causa porque es una denuncia. Hasta ahora son todas denuncias. Una denuncia no te hace culpable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sí, pero las denuncias son impulsadas y la justicia tiene que hacer lugar. Sí, yo tengo causa 2477. Ese es el problema. Está en investigación. Está en investigación. Pero ahí es una causa, es una causa. Es una causa judicial. Si le corren, si la denuncia corre. No podés hacer nada porque no está imputado. O sea, yo puedo denunciarlo a Lucas, iniciarse la causa, y Lucas es inocente y no le puedo decir, señor, usted no puede salir del país. Pero la diferencia es que acá tenemos, con nombre y apellido, lo que no hacía nadie. Porque acá están los nombres para que directamente los vayan a buscar. Esa es la diferencia. Porque si no, lo decimos en los medios, no existe la causa judicial y la jueza no queda expuesta. Pará, pará, eso es. Es que el problema es la jueza. Volvemos siempre al mismo lugar. El problema es la jueza, el problema es la justicia. Así como la jueza no tomó en cuenta el video ese que mostraste ayer, Miguel, con la mariposa, ese es el problema. El problema es que la jueza no imputa, el problema es que la jueza no investiga, y el problema es que la jueza le está dando mucho tiempo. Lo mismo que hizo Barry y lo mismo que hizo Castillo al comienzo de la causa, darles tiempo. ¿Para qué? ¿Para que se vayan? Para que se vayan, para que se vayan, para que laboren estrategia, para que el tiempo es oro en las causas judiciales. Y el tiempo es oro para la causa judicial, pero más oro es para la vida del niño. Sí, porque también es una frase que repetimos hasta el hartazgo, que tiempo que pasa, verdad, que huye. Ahora, Mónica, acá Maciel dijo, soy imputado colaborador. ¿Qué sería eso? Ah, no sé qué quiso decir. Imputado colaborador, es decir, yo entiendo desde mi ignorancia judicial, digamos, que estaría como colaborando con la causa y por ahí puede llegar a recibir algún beneficio. Está la figura del imputado colaborador. ¿O me equivoco? No, porque eso se tendría que haber instrumentado de otra manera. ¿Y por qué lo dijo? No, no sabemos, pero... Y eso, no sé, es una expresión que habrá utilizado. Pero realmente no existe la figura del colaborador, existen otras figuras y se instrumentan de otra manera. Se labra un acta, tienen que prestar conformidad a los fiscales, es diferente. También se siente un perejil. Y aparte tiene que aportar datos totalmente coherentes que arriben a un resultado positivo, si no, no sirve tampoco. Exactamente. Doctor, usted dijo recién y al principio de la nota, al principio de la nota no lo dijo explícitamente, pero dejó trasuntar, digamos, esto de que el niño podría estar con vida. Y recién lo dijo explícitamente, para la vida del niño el tiempo es oro. Pero, ¿realmente usted cree que ese niño, si se trata de lo que usted piensa y de lo que todos pensamos, está en la Argentina? No le puedo contestar. Lamento muchísimo. Pero es lo que, digamos, como policía se lo pregunto, como ex policía. Que usted investigó redes de trata, que investigó el delito. Si le contesto como ex policía, le tengo que decir que ha pasado mucho tiempo y no tengo ese optimismo. Bueno, es una respuesta. Y bueno, está bien, por eso. Ahí está la corresponsabilidad de la justicia. Por eso lo que está diciendo la doctora es impecable. Porque la justicia tiene corresponsabilidad en los tiempos. ¿Cómo va a tomarse tanto tiempo? Lo que recién decía Miguel, da mucha impotencia. Porque el nombre de Codazzi apareció hace 14 días, haciendo lo que hizo con la Udelina. Eso es un delito en sí mismo. Yo no sé qué cosas hay que inventar. Por eso cuando le decía a Miguel, che, pará, no está imputado, es de impotencia, es de bronca. Ese tipo debería estarlo, ¿no? No, y además en este caso, en algunas cuestiones nos terminamos enterando de muchos hechos porque los terminan contando a veces algunos de los imputados. La diferencia con lo de Codazzi es que salió en vivo por televisión a las 20 horas acá en este canal y en cadena en todos los canales de televisión. Salió mientras se la llevaba a la Udelina. Con lo cual es mucho más burdo lo que ocurrió ese 28 de junio. Sí, yo creo que se están riendo de todos, Mónica. Las personas de arriba, a la cual tanto apuntás vos y todos, se ríen. Se ríen. Y lo da abajo. Nosotros somos nada, somos nada. Ellos pueden fugarse, tienen contactos, tienen dinero. Es lamentable. Por eso el gobernador nos trata de caranchos. Porque tienen cidad, la verdad. Doctora, en la movilización que hubo la semana pasada, una gran movilización en Corrientes con la familia de Logan, aparentemente uno de los hermanos de Logan le dice a la gente que no vaya a la casa del gobernador. Ayer hablamos con la mamá de Logan y la mamá de Logan dijo, no, la verdad es que se nos hacía tarde para volver a casa. Una respuesta que parece muy poco fundada, digamos. ¿Por qué cree que inclusive en el núcleo y en el seno familiar no quieren culparlo al gobernador? ¿Qué se está de alguna manera tejiendo para que eso no ocurra? Qué punzante es su pregunta, pero no, no, no le puedo contestar. No, no, no le voy a dar ni mi opinión ni puedo contestársela. No responder también es una respuesta igual, Mónica. Pero está bien, se la vamos a dejar pasar. ¿No? Digo, también los silencios a veces. A veces los silencios, Tomás, también dicen. Porque se decía, viste, que el hijo de Caillaba tiene un campo al lado de la casa de la abuela y aparentemente uno de los hermanos de Logan laburaba para el hijo de Caillaba. El hijo de Caillaba desapareció el día que desaparece Logan. Y nunca más apareció y falta una lancha. Que nos estamos enterando que falta una lancha, Lucas, y la otra sí está, que se llama María Victoria, o casualidad. Exactamente, hay dos lanchas, ¿sí? Una de ellas estaba dentro de la casa, hasta incluso la policía hoy trabajó allí. Sí, tarde, tarde, pero bueno, está ahí. Lo que están buscando ahora es la otra lancha. La que se cree, por lo menos, dicho de los mismos vecinos, lo que dicen es busquen la otra lancha porque es con la que se llevaron a Logan. ¿Por dónde? Bueno, por agua. Pero entonces ya estaríamos... ¿Qué espanto? ¿Cómo? ¿Qué espanto? Yo me interiorizo por ustedes. ¿Qué espanto? Me acabo de enterar por ustedes. ¿Qué espanto? Lo de la lancha, una lancha que tenemos imágenes nosotros de hace 15 días que las tomó Quique Ortiz. Sí, las tomó en ese momento. Ahí empezaron a encontrar algunos vecinos que había salido Jorge Bertón, hijo. Hay cosas que nos sorprenden, ¿no? A ver. Lo que ustedes están diciendo, lo que dice el periodista Ale Pueblas, hay cosas que, la verdad, desbordan. Yo no puedo hablar mal de nadie, de los fiscales, de nadie, pero es impotencia la que sentimos. Los que realmente venimos acá con el corazón, con toda la buena intención de que esto salga adelante, da impotencia. Sé que no me lo vas a poder responder, pero esto es una pregunta personal. Esto no toca en nada la causa. Si te dieras cuenta que la Udelina realmente está metida hasta las manos en la sustracción del niño y formó parte de esa entrega, ¿qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.